Mi oficina por 15 y 16 años. Entonces, si calculas, simplifiquemoslo. Una vez a la semana por 10 años. ¿Cuántas veces eres? Significa que tuvieron 520 oportunidades de decirme que dejara de conducir en Shabbat y me convirtiera en judío. Eso implica 520 oportunidades de decirme que me case con un judío y no con un no judío. Tenían 520 oportunidades para decirme que hay reglas en el juego. Reglas para judíos. No puedes hacer lo que quieras. 520 oportunidades. Pero no, no aprovecharon ninguna. Muy enfocados en el verde. Muy enfocado en el dinero. Me lastimó personalmente. No me lo dijeron. Tuve que decírmelo. Cuando Hashem habla, duele. No es una buena conferencia. No es una sonrisa. Él te cuenta cosas de la vida. Cosas que suceden. Enfermedad. Pérdida de dinero. No es una sonrisa. 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 ¡Gracias!